no me mira que le di ronco aquí de unos lados que no le vamos a decir para que no sepan trabajando el disco person terminando las vainas vienen pronto burt de proyectos que de solo candelaria family producción porque le record bueno miles de cosas ya tu sabes espera comienzo la producción las familias ya se viene por ahí de ronco que lo tengo apoyando al 100% rap real un gran ritmo en serio estoy en el de Archie también el disco mío viene por ahí en diciembre pura instrumentales cualquier de las vacinas el disco de candelaria el disco de ardilla y al cuche en la casa a la menor la que hay 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 yo claro que me lanzo y la agarro rapidito porque sabe que en este rap yo tengo el requisito soy el maldito que por dios está bendito por ende enemigos ya hagan esto esto es la cande en conexión con el keller keller muchos hablan paja y suelen pero no se lanzan ya que no hay level mientras los mato como un ak-47 eh con el ronco a calegolas eh la cande morirse jamás voy pasando rápido como una estrella fugaz yo en esto vuelca patas al ras dale 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 dirty keller en los instrumentales yo rato de nuevo lanzándose en esta pista pa que sepa que voy a entrompar como los terroristas hay que hay liegola hay que hay la mafia hay que hay el que no se cae acá bifia en la hora de la acción en esto sabes que vengo con mi traducción las paredes están mostaza pero que pasa si estamos rojos que le di bianco en la casa así que cierren la boca niños caras focus focus en la nota no me deja pensar pero en esto yo la puedo acomodar y lanzándote el freestyle la voy a relajar porque viene ronco de nuevo again matando a los sapos que se meten y le doyen la brain dímelo bien cuchi que estás aquí yeah claro que sí 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 yo en conexión con los convives puro rap se percibe dime que recibes hey talento del centro y desde la calle en donde puedo expresarte hasta con lujos y detalles como rafa y al estallar de líricas que aquí tengo desde el centro de la zona saben donde vengo así yo me entretengo mientras me sostengo soltándote este flow vengo como un perro realengo hey en cualquier sector you whore peligroso y rapadeante como una glock con selector yo tú me entendiste que de un momento a otro lo bueno se pone triste así consiste la vida vuelan como al piste mientras sigo siendo el mismo que con brodes y sister la descarga tranquilazo en plena calle soltando flow espeso haciendo que muchos desmayen esto en la can de conexión con el dipty color ya tú sabes no se rebelen no se rebelen porque van a morirse tendrán que irse los míos van a reírse es el giro del centro no no ya no hay más intento me siento contento gracias al condimento el nivel incremento y mueren en el intento los opencos no lancen ni traten de meterse contra estos que ya los tienen en jaque yo como diría el mismo kraken muéranse maldito jaque mate hey voy a hacer que se demacren flow espeso de una duna de la calle pa que sientan como estos rappers las rimas las incrementan no lo intentan mira borra el beta ya saben candelaria family en la casa en la casa pa todos los feos pa todos los la guairita papá en la guairita no queríamos decir nada pero este mamá se echó paja borralo estamos por aquí pero igualito se ha todo tomado tú sabes, tú sabes, tú sabes lo sabes lo sabes lo sabes, lo sé, no hay, lo mil nueve, mora por acá underground, niggas, te lo recuerdo en la casa sí ya estamos ¡Oh, qué sé!